Un robo a una pareja y mediaciones de la empresa de transporte Soltursa terminó con la vida de uno de los delincuentes que trató de apoderarse de las pertenencias de estos utilizando un arma de fuego. Fuentes policiales informaron que al notar la presencia de los policías, el lampón emprendió a la fuga a bordo de una motocicleta a la altura del anexo del mercado modelo en Piura. El sujeto descendió de la motocicleta para huir y el suboficial Oblitas Palacios lo siguió y recibió un balazo en el pecho, pero no le pasó nada porque tenía un chaleco antibalas. El sujeto, identificado como Daniel Mauriola Quevedo, finalmente fue abatido por el agente policial y fue trasladado al hospital regional Cayetano Heredia, donde perdió la vida. Su cómplice, que conducía la motocicleta de placa 6646-7P, había confesado su delito. Él fue identificado con el nombre de José Armando Vallejo Risco, de 22 años, natural de Trujillo. Señaló, habría realizado varios asaltos en la ciudad de Piura. Este sujeto contaba con requisitorias igual que el fallecido. Se pudo conocer, estos sujetos venían realizando asaltos al paso en la ciudad.